¿Qué pasa con Salomón Jara? Bueno, y es que tradicionalmente, históricamente, pues es el ejecutivo el que impone a su fiscal y esto trae como consecuencia que la fiscalía históricamente se convierta en un instrumento de control político. Por eso es que tenemos que hacerle caso a la Constitución General de la República cuando se introduce el tema de la autonomía y defender una autonomía de grupos políticos, de amarres, de compadrasgos, de amiguismos y desde luego liberarla y desamarrarla de compromisos con la delincuencia común, que eso también es otro tema de gran riesgo y peligro. Hay que reformar la ley orgánica de la fiscalía para darle mayor eficiencia a recursos humanos y a recursos materiales. Creo que hay que evitar esas fugas que de repente hay en las instituciones públicas. Yo creo que el presupuesto, si se aplica bien, si un fiscal o una fiscal aplica como debe de ser bajo un programa anual de operaciones, que es el POA, y lo aplica correctamente, yo considero que el presupuesto puede ser bastante halagador para hacer un buen trabajo. Que no se roben el dinero. Es que ese es el problema y lo que reclama la ciudadanía y tal vez aquí estoy abriendo una caja de Pandora, pero yo creo que es muy importante mencionar que el ejercicio de los recursos públicos de cualquier funcionario, de cualquier funcionario federal, estatal o municipal, es un ejercicio para la ciudadanía. Es para el pueblo verdaderamente. Bueno, ¿y cómo podemos allegar más recursos que no sean extraídos del presupuesto anual que viene de los impuestos del pueblo? Pues para ello hay que tener un fiscal con experiencia en administración pública, administrador de los recursos públicos y que conozca cómo funciona, por ejemplo, el Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública a nivel federal. O sea, ¿de qué manera también podemos atraer recursos federales para distribuirlos en aquellos rubros en donde nos está haciendo mucha falta? Hay que celebrar convenios con instituciones federales internacionales. Hay que buscar la forma de que organismos de combate al crimen, de combate a la corrupción, de combate a la delincuencia apoyen también a las fiscalías. Esto lo hacen en todas las fiscalías del país. Por eso algunas han crecido mucho más que otras. Lamentaría mucho que fuera eso, ¿no? Que fuera eso, que fuera un dedazo. Yo tengo la confianza, nuevamente, insisto en que este gobierno, gobierno electo democráticamente por el pueblo, va a tomar en cuenta la trayectoria, la experiencia, la honestidad, la probidad de un fiscal o de una mujer fiscal que pueda hacerse cargo de la institución. Hacer lo contrario sería traicionar, ¿verdad? Los principios bajo los cuales se llega a una institución. Yo tengo confianza de que va a ser una elección limpia. Tengo confianza de que se va a elegir un buen fiscal o una buena fiscal. Ya será responsabilidad de quienes lo van a hacer, gobernador del estado, legislatura del estado, si es que pierden esa confianza. Pero más allá de eso, yo creo que hay que atender los reclamos de la justicia de las mujeres. Hay que dar respuesta en el tema de feminicidios. Hay que dar respuesta en el tema de violaciones de niños, de desapariciones de niños. Hay que darle respuesta al tema de los secuestros que laceran a la ciudadanía, que por eso emigra mucha gente de Oaxaca. Hay que darle respuesta a cada uno de los crímenes que se están dando a conocer diariamente en los diferentes medios de comunicación. Hay que evitar que el crimen se introduzca en los procesos electorales. Hay que fortalecer la fiscalía para delitos electorales. Hay que fortalecer la fiscalía anticorrupción. La pobreza viene a ser una situación que lacera doblemente a la población oaxaqueña. Y si por encima la justicia no es pareja, decía Sócrates, no hay peor injusticia que la justicia simulada. Ojalá que tengamos una oportunidad para platicar sobre esto ya siendo fiscal. Esperemos que así sea. Yo agradezco el favor de tu preferencia, como siempre, y te invito a que estés pendiente de todos los contenidos y que sigas todas y cada una de las plataformas informativas a través de las cuales te mantenemos al tanto de lo que sucede dentro y fuera de Oaxaca. Soy Oscar Vergara y como siempre agradezco el favor de tu preferencia.